A ver que otros hielos de esculto tengo descubierto por aquí, por esta zona Porque cerca de uno de ellos estaba el combate contra el boss Profundidades de la escena, esto es una zona totalmente nueva En el templo Sempo tampoco, fuente del dragón, no, esto es la hacienda Hirata Aquí, agujeros y en el fondo En esta debería estar cerca del boss que estoy diciendo Entonces tendremos al tío decapitado ese que estaba en el templo Sempo Al mago este que tiraba bolitas Y creo que al final de la nueva zona llegué un poco corriendo o algo así porque me caí Estaba el otro boss que estaba rodeado de enemigos que ya casi no recuerdo, me acabo de caer Aquí está el boss de las bolitas Y el otro debe estar en el otro sitio, así que vamos a intentar pelear de primeras contra este ¿Cómo hice con Genichiro? Lo malo es que es eso, en este juego solo puedes usar una de los objetos aunque malas los pierdes No, pero como en todos es en plan, pues utilizando los consumibles se van a la mierda Lo peor de aquí es que pierdes la pasta Si pudiera comprar alguna novedad Lo único, bueno, lo que yo quiero es darle la semilla calabaza a Emma y tener 5 poblaciones en vez de 4 Eso estaría muy bien Bueno Ópera ¡Gracias! 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 Ahora con el Nier Automata en el extremo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se ha ganado la puta marz ¡No! Es que ahora que no Odiosa Es muy largo y no me puedo acercar a él mientras ¿Qué pasa? ¿Te puedes alejar del puto muro, payaso? Es una mierda esa que hijo de puta. Vete del puto muro. Vale, tengo todas las colaciones menos. Ahora no sé de dónde sale el puto láser. Así que me voy a ir al fondo. Voy a mirar al otro lado. Y en cuanto vea el láser... Ahí está. Eh, tengo la hierba esa otra vez, ¿no? Tengo muchas colaciones esta vez. Ese ataque siempre me lo pongo. Tengo dos colaciones esta vez. Y creo que la resolución también. Creo que la primera fase era el pseudel. Está muy cerca de la pared. De puta madre. Subnormal. Aléjate de ahí. No, no me vale. No, no me vale. Payaso. Sopre, payaso. No, mierda. Me he tirado. Algo que no era. Pues nada. El confeti divino que iba a usar para el otro boss. Me lo he tirado sin querer. Encima lo voy a malgastar. No, mierda. Me jodas. Que puta mierda. No sale de ahí. ¿Qué? láser, 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 por el otro lado, ahí está, me he quedado sin mapa, me he quedado sin mapa, no lo quería tirar esto me he comido la mitad del daño, dime que esto es una curación, será mi buen alma, ok, fuck oh no, esa mierda de ataque, me estoy quedando sin mapa fuck ah, que puta madre supongo que en la pared son las paredes tenía que jugármela ahí, tenía que jugármela ahí, le he quedado demasiado poca vida como para no hacerlo tanto ceremonial, una daga de hoja y empuñadura blancas, convierte la vida en emblemas espirituales, se recarga al descansar originalmente, no tengo aire, originalmente se usaba en ofrendas, que calor hace, puta madre se usaba en ofrendas al dragón en las que cortaba un emblema de la propia fuerza vital y se enviaba sobre las aguas del manantial la hoja tiene una descripción con su nombre, con su nombre real, alma devota la hoja tiene que ser simple, como si no, esa misma es una forma de la boca y se enviaba en la parka y se enviaba en la paz